Aplausos Compañeras, compañeros, compañeres, muy buenos días. Mirad, hoy aquí se han dicho algunas de las cosas más importantes que ha pensado la humanidad a lo largo de su historia. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el preámbulo allí donde se explica por qué la humanidad llegaba después de dos guerras mundiales a esos consensos tan importantes, ese preámbulo dice que los derechos humanos deben ser garantizados, deben ser protegidos por un régimen de derecho a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Ese es el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso quiere decir que no hay nada más humano, no hay nada más protector de la vida que revelarse el supremo recurso a la rebelión frente a la tiranía, frente a la opresión, frente a la vulneración de nuestros derechos más fundamentales. No es terrorismo, es respeto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mejor consenso político al que ha llegado la humanidad en toda su historia, compañeras. Y de eso sabemos mucho las feministas. Las feministas tenemos una larguísima tradición de defensa de la paz, incluso a veces siendo minoría. El otro día, Irene Zugasti, en un artículo excelente que se titulaba Palestina es una cuestión feminista, recordaba una anécdota ocurrida en 1985 en Nairobi, en una, yo creo que era la segunda o la tercera, Bea quizá lo puede recordar mejor, Conferencia Internacional de Mujeres. En ese encuentro de mujeres, Betty Friedan, que era una de las más prestigiosas feministas blancas del momento, estadounidense, le dijo a otra compañera feminista egipcia, Nahual el-Sadawi, falleció en 2021, hace muy poquito, le dijo, te pido por favor que no hables de Palestina, porque esta no es una conferencia política, es una conferencia de mujeres. Eso le dijo Betty Friedan a Nahual el-Sadawi. A veces las feministas nos hemos quedado en minoría entre nuestras propias compañeras, defendiendo la paz y defendiendo los derechos humanos. También hubo compañeras feministas que llevaban muchos años luchando por el derecho al voto, que cuando llegó la decisión de sus países de apoyar o no la Primera Guerra Mundial, proponían como estrategia política del feminismo, suspender la lucha por los derechos de las mujeres, para apoyar a los países que entraban en guerra. Algunas de las grandes rupturas de los movimientos políticos progresistas, algunas de las más importantes rupturas de la socialdemocracia en Europa, se han producido de la mano de mujeres feministas valientes, que mientras sus partidos socialdemócratas votaban a favor de los créditos de guerra, por ejemplo, en Alemania, se plantaban y decían no a la guerra, como Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo. Compañeras, siempre, siempre, incluso en minoría, ha habido feministas construyendo paz. Y eso es una de las cosas más importantes de hoy. Es una de las cuestiones más importantes. Queremos ser mayoría. Jamás vamos a renunciar a ganar. Pero merece la pena luchar, incluso cuando estamos en minoría, porque para ganar hace falta, primero, ser pocas. Cuando se pierde la esperanza es cuando nadie levanta la voz. Y precisamente de eso van estos meses y estos años tan difíciles que nos ha tocado vivir en política. De eso va buena parte de lo que está pasando en este país. Mirad, hubo un momento, seguramente la crisis más importante que hemos vivido en el gobierno de coalición. La crisis más dura, la que realmente estuvo a muy poquito de acabar con el gobierno de coalición. Y fue el momento en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de habernos prometido a la parte minoritaria de la coalición y también públicamente que no se produciría ningún envío de armas por parte de España a la guerra de Ucrania, anunció, sin contárnoslo previamente, además, en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, que España enviaría armas a la guerra. Y en ese momento, lo más importante que necesitaba, desde el presidente del gobierno hasta los sectores más reaccionarios de la sociedad, es que nadie alzara la voz. Que pareciese que eso no era una decisión política infame. Que pareciese que no había más remedio porque lo mandaba a Europa o porque la vida es así. Y en ese momento, cuando lo que más necesitaban todos, desde el presidente del gobierno a los sectores más reaccionarios, era que nadie hablase, hubo una voz que a lo mejor tembrándole las piernas, salió al pasillo del Congreso y dio unas declaraciones a los medios de comunicación diciendo, ¡no en nuestro nombre! El socio minoritario del gobierno se opone al envío de armas a Ucrania. ¡No a la guerra! ¡No en nuestro nombre! España es un país de paz. Y quien hizo eso fue Yone Belarra, compañeras. Cuando nadie se atrevía, Yone sí se atrevió a hacer lo que pone en pie la dignidad del mundo, que es alzar la voz, ejercer nuestro supremo recurso a la rebelión cuando reina la tiranía y la opresión en el mundo. Ese fue uno de los momentos más delicados de la legislatura. Y de eso va todo lo que vamos a vivir en los próximos meses en nuestro país y en el mundo entero. El mundo, compañeras, el mundo no funciona. No funciona. Las cosas no están bien. Y todo el mundo se da cuenta de eso. Todo el mundo puede verlo. Desde el año 2020, con la emergencia sanitaria y después con la guerra de Ucrania y ahora con el genocidio en Palestina, los superricos se están haciendo cada vez más ricos. La pobreza severa, la extrema pobreza, la gente que no sabe si va a poder comer mañana o beber agua potable, ha crecido en el mundo entero. Oxfam denuncia que por primera vez en varias décadas los superricos son más ricos y la gente muy, muy pobre es mucho más pobre. Que de la nueva riqueza generada desde el año 2020 hasta ahora, de la nueva riqueza que se ha generado, casi dos tercios la ha acumulado el 1% más rico del planeta. Mientras la gente más pobre es cada vez y cada vez más pobre. Y precisamente ese sistema de desigualdad necesita la guerra. Ese sistema de privilegios del 1% más poderoso de este planeta necesita de la desigualdad. Necesita que más de la mitad de la población, que somos las mujeres, sostengamos la economía, sostengamos la vida, sostengamos los cuidados, sin la adecuada remuneración, sin los servicios públicos suficientes. ¿De dónde sale el dinero de los superricos? Si no es de los cuerpos de las mujeres que cuidan, que sostienen la vida, que sostienen el planeta. Sin la sanidad pública, sin la educación pública, sin los sistemas de atención a la dependencia. El dinero no es infinito. Si cada vez está en las manos de unos pocos, es porque hay muchos y especialmente muchas que sostienen la economía y la vida sin tener garantizados los más básicos derechos. Y también ese sistema de privilegios y de extrema desigualdad necesita del régimen de guerra. No hay nada más poderoso para disciplinar la lucha colectiva, para hacernos olvidar que la vida merece la pena, que no hay por qué resignarse, que una guerra, que la posibilidad cierta de que mañana tu familia, la gente que más quieres, haya desaparecido de este mundo porque ha sido asesinada por una bomba, como están viviendo las compañeras y los compañeros en Palestina. Pero es que esto va, por supuesto, de economía, de acumulación de la riqueza, de expropiación, de robo, de saqueo de los recursos de la humanidad para que estén en manos solo de unos pocos. Pero también va de las cosas que sentimos y de las ganas que tenemos de luchar. No hay nada más peligroso en este momento que la resignación. ¿Por qué creéis que llamaban ruido a ese posicionamiento de una parte del gobierno en contra de la guerra, en contra del envío de armas, apostando por la solución diplomática? ¿Creéis que los jefes de los medios de comunicación no saben que esa es la única posición política legítima? ¿Creéis que no lo saben? Necesitaban llamarlo ruido porque en el momento en el que hay una voz que clama por la paz quedan retratados los que están defendiendo el régimen de guerra, aunque sea simplemente porque no quieren enfrentarse a los más poderosos de Estados Unidos. ¿Por qué creéis que han hecho tantos esfuerzos, tantos esfuerzos, por echar a Podemos del gobierno, por decir que Podemos está muerto? ¿Por qué creéis que han hecho tantos esfuerzos? Porque muchas veces, si Podemos no decía una cosa, si Podemos no dice una cosa, no la dice nadie más. Y si nadie más la dice, parece que no es legítima, parece que no se puede pensar así. Para sostener un régimen de guerra, para sostener la desigualdad, para sostener las injusticias, necesitan que nadie, que ningún ser humano que habita este planeta, piense que las cosas pueden ser de otra manera, en el momento en el que una persona alza la voz, dice hasta aquí, las cosas tienen que cambiar, no me resigno, la vida no es esto, no es así, es la vida, tenemos que luchar para que la vida sea. A lo mejor es una, pero en el momento en que es una, hay posibilidad de que seamos millones. Y eso se está volviendo muy importante, no solo para los sectores reaccionarios, sino también para una parte de los sectores progresistas que están viendo que la cosa se pone muy fea a nivel internacional. Yo quiero que recordemos una cosa muy importante. Netanyahu es un genocida, pero Netanyahu no podría estar cometiendo semejante genocidio contra el pueblo palestino si no contase con el apoyo explícito de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea y todas sus instituciones. Estados Unidos, viendo amenazada su hegemonía, está dejando de lado todas las apariencias democráticas de su política exterior. Estados Unidos ha llegado a anunciar la participación de España en operaciones militares para las que supuestamente España todavía no había dado su consentimiento y en las que finalmente no hemos participado. Estados Unidos ayer dijo, la OTAN, es decir, Europa, puede tener que entrar en guerra cuando a mí me lo parezca, si realmente Rusia va imponiendo su supremacía militar en Ucrania. Yo creo que España tiene que exigirle a su presidente y tiene que exigirle a su gobierno, sin fisuras, que le explique a Estados Unidos que nosotras somos un país soberano y somos un país de paz, que a nosotras nuestra soberanía no nos la secuestra Estados Unidos, que Estados Unidos no es dueño de Europa y Estados Unidos no es dueño de España. La guerra puede ser su decisión, no la de nuestro pueblo. Estados Unidos no puede pretender secuestrar a Europa. De eso también van las próximas elecciones europeas. Nos merecemos países, gobiernos e instituciones libres, democráticas y soberanas, no secuestradas por una potencia internacional que es ahora mismo la principal cómplice del genocidio en Palestina. La principal cómplice de Marruecos también, la principal cómplice de las empresas de armamento, de las desigualdades y de la vulneración de los derechos humanos. Tenemos mucho que hacer, compañeras, pero la tarea más importante que tenemos es no perder la esperanza, es demostrar que somos más fuertes. ¿Cómo se ha conseguido en la historia de la humanidad el derecho al voto de las mujeres? ¿Cómo se ha conseguido el derecho al aborto? ¿La jornada laboral de ocho horas? Si fue posible conseguirlo, es porque cuando lo normal era otra cosa, alguien, seguramente una mujer y seguramente muy sola, pensó que las cosas tenían que cambiar, que no hay por qué resignarse, que cuando te dicen así es la vida, tienes que responder no. Si las cosas son injustas, las cambiamos para que la vida sea posible. Si nos juntamos, somos capaces de cualquier cosa. Y la esperanza se tiene que imponer al miedo y se tiene que imponer a la resignación. Y eso hoy significa echar mano de los procesos políticos, los dos procesos políticos, las dos herramientas políticas más importantes para la humanidad en nuestro tiempo, que son el feminismo y la paz. Que son el feminismo y la paz. Y decir con claridad, como tantas otras veces ha dicho nuestro pueblo, no a la guerra, no con nuestro silencio, no en nuestro nombre, que viva la lucha de las mujeres y que viva Palestina libre, que viva el Sáhara libre y que viva la paz entre los pueblos. Gracias compañeras y si se puede.